Hola, ¿cómo están? Mi nombre es María Fernanda Caicedo, vivo en el municipio de Silvania y quiero acompañarlos y contarles mi historia. Una historia grande, grande, acerca de todas las cosas que he vivido y de todo lo que he tenido que pasar a raíz de que empecé mi terapia de reemplazo renal. Historias y Testimonios Historias y Testimonios ¿Qué tal amigos televidentes? Bienvenidos a Historias y Testimonios, nos encanta de nuevo estar en sus hogares, poder compartir con ustedes este espacio y contarles historias y testimonios de nuestros invitados. Algunos de Fusagasuda, otros provenientes de otros municipios de la región de Subapaz, como es el caso de hoy. Una mujer que conocí hace ya varios años en el municipio de Silvania, joven, madre de un hijo y que tuvo que enfrentarse a una situación que la ha llevado a tener terapia renal con el propósito de mantenerse con vida, porque realmente ha sido así. En varios casos ha estado al borde de la muerte, pero un testimonio de vida que hoy con seguridad nos va a enseñar. Nuestra invitada de hoy se llama María Fernanda Caicedo. Hola María Fernanda, ¿cómo estás? Hola Lizeth, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte aquí. Pues contenta, feliz de compartir estos momentos contigo. Muchísimas gracias María Fernanda, ¿naciste en Silvania, no? Sí, nací en Fusagasugá, pero he vivido en Silvania todo el tiempo. En Silvania todo el tiempo, madre de un hijo. Madre de mi hijo de 16 años. 16 años. ¿Fuiste mamá muy joven? Sí, fui mamá adolescente. ¿A qué edad fuiste? Tenía 15 años. 15 años cuando fuiste mamá. Bueno, cuéntanos de tu época de colegio, ¿dónde estudiaste? Yo estudié en el colegio Santa Inés, de Silvania, una época hermosa. Realmente la época de colegio uno vive al máximo y feliz. Ya pues cuando me iba a graduar, pues tenía por ahí un novio y pues quedé embarazada, feliz. Es mi felicidad, mi hijo, lo adoro. Y no, contenta de que mi hijo tuviera la acogida con mis compañeros. Es un poco señalada, ¿no? Porque hace 16 años no era tan común que una adolescente estuviera embarazada. Pero no, tuve bastante acogida, el apoyo de mi familia. Y ahora pues el fruto de eso, ya verlo tan grande, es maravilloso. ¿En su momento el papá de tu hijo estuvo ahí contigo? Sí, 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 él estuvo conmigo, él me apoyó, vivíamos juntos. Bueno, la época de colegio también de muchos amigos y de muchas fiestas, ¿no? Viste como muy rumbera y además rebelde, ¿no, Fernando? Un poco, Lizeth. Cuéntanos de eso. La adolescencia es difícil, es difícil, ya uno en cierta edad aprende, pero difícil, difícil. Fui bastante rumbera, me gustaba muchísimo bailar, tanto que acabé zapatos así. ¿Verdad? Bailando. Bueno, hay unas sandalias, ¿no? Sí, unas sandalias que no eran mías, eran de mi hermana, y nuevas y me las llevé a bailar y hasta las 5 de la mañana. ¿Y qué pasó con las 5 de la mañana? Y llegaron destrozadas, llegaron hechas pedazos. ¿De tanto que bailé? De tanto que bailé toda la noche con mis compañeros de colegio. ¿Y qué dijo tu hermana? No, pues brava y mi mamá también, porque imagínate, llegar uno a las 5 de la mañana es difícil. Pero bueno, eso pues... ¿En ferias y fiestas de Silvano? En ferias y fiestas. ¿Y tuviste también esa época de rebeldía, de pelear con la mamá? ¿Sabes que sí? Peleé con mi mamá y me fui de la casa, también joven. Y luego, así como el hijo pródigo, me tocó regresar. Y ella estaba ahí con sus brazos abiertos para recibir. Muy bien. ¿Quedas embarazada? ¿16 años tenías? 16 años quedas embarazada. ¿Cómo fue ese parto? Difícil. Yo tuve un embarazo bastante complicado. Como a los 5 meses y medio, casi los 6 meses, me dio preeclampsia. Y terrible, fue una enfermedad difícil para mí. Mi hijo nació prematuro, un bebé prematuro, un bebé canguro. Y a raíz de esa preeclampsia que me dio, quedé con hipertensión arterial. Y la hipertensión arterial hizo que se dañaran mis riñones. ¿Un momento difícil? Difícil. ¿Qué te dijo el médico después de eso? Me dijo que, bueno, yo tuve mi hijo. Él, bueno, nació pues prematuro, dos meses de bebé canguro. Y ya dos años después de eso, empecé a sentirme mal. Y yo pues no sabía qué era, empecé a inflamar los pies, la cara. Y una serie de malestares difíciles. Y fui al médico y el médico dijo, María Fernanda, tú tienes insuficiencia renal crónica. ¿Crónica? Crónica. Gravísimo el tema. Ya no había nada que hacer porque hay insuficiencia renal aguda, donde los médicos pueden actuar. Pero cuando yo fui, ya era demasiado tarde. ¿Se podía hacer algo? O sea, haber terminado tu embarazo después de eso y haber seguido algunos chequeos. De pronto los médicos no se dieron cuenta de eso o no te advirtieron qué pasó. Tal vez yo era como muy joven. Y pues después del parto a mí se me quitaron todos los dolores. Entonces yo quedé bien. Y no hubo como ese control, como ese cuidado después. Y entonces fue allí cuando ya me empecé a enfermar terriblemente. Y llego aquí al Hospital San Rafael y los médicos dijeron, no, aproximadamente seis meses de vida. ¿Seis meses de vida? Seis meses de vida. ¿Y cómo recibes esa noticia? No, pues yo aterrada y triste porque yo miraba a mi hijo de dos años y con 19 años. Era muy joven. Y yo, a mí, el médico me hablaba de una diálisis y yo decía eso es para los abuelitos. Yo soy muy joven para eso. Y estuve ahí en esa terquedad que no quería, que no quería. Hasta que mi mamá rogándome que por favor, que era como una esperanza de vida que me daban estos médicos. Y entonces, bueno, acepto el tratamiento y empiezo todo este proceso. Difícil, difícil, ¿cierto? Difícil. 19 años, un hijo de dos años, una vida por delante. ¿Tus estudios, tú los terminaste? Los de bachillerato, sí. Y quería enfrentarme a la universidad, pero no pude. Las circunstancias médicas me lo impedían. Yo duré mucho tiempo para... Mucho reposo. Sí. Como una limitante para seguir. Como una limitante para seguir. María Fernanda Caicedo es nuestra invitada de él. Como ustedes se dan cuenta, una historia que, como diría la grisal, es su erizal. Pero en definitiva, una muestra de lucha, una guerrera, que ha estado en varias ocasiones al borde de la muerte. Eso nos lo contará después de una pausa. Ya volveremos. Historias y testimonios.